En ese momento pues yo estaba viviendo una realidad, una realidad digamos que en otra dimensión pero estaba presente ante mí. No era un símbolo, era un signo. Allí está, fíjate, no es el color, no es el tamaño, no es la forma. Lo que yo estaba percibiendo como algo sensorial, ¿no? Será a través de la vista, será el color lo que estoy, no, no es el color. Será el tamaño, no era nada de eso. Bien, entonces la religión hace mucho uso del símbolo. Por ejemplo, si es el corazón de Jesús, se hace oración. Eso no se puede tomar al pie de la letra. Es un símbolo, una representación de algo que no existe en la realidad. Cada cristiano pues lo toma a su manera, ¿no? Tal vez alguno logre dar con el verdadero sentido y puede vivir eso. Yo diría eso que tú llamas corazón de Jesús es el cuarto chacra, chacra del corazón. No es el corazón físico, no es la glándula timo, no es el plexo cardíaco. El chacra está conectado a través del nervio, a través del plexo, con la glándula, pero no es la glándula ni el plexo. Es algo que no puede percibir los sentidos físicos. Es algo que no puede percibirse. La glándula de Jesús.